¡Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer! Bien, día 13 de septiembre y como viene siendo costumbre, cada vez hay más y más noticias sobre Pokémon X y Pokémon Y. Si recordáis, hace un par de días se mostraron varios nuevos Pokémon, aunque sus nombres estaban en completo japonés y por lo tanto no sabíamos el nombre que recibirían en el occidente. Pues bien, ya han sido revelados todos los detalles acerca de estos, así que vamos rápidamente a comentarlos. Y empezamos con los iniciales de Ración de Kalos, ya que se mostró la evolución de Chespin, llamada Haribugu en japonés, que ahora pasa a llamarse Kiyadin. Luego teníamos la evolución de Fennekin, llamada Terunna, que en occidente recibe el nombre de Breichen. Por último, la evolución de Froaki, Gekogashira en japonés, que en occidente recibe el nombre de Frogadier. Igual que los nombres de todos los Pokémon, estos están compuestos por palabras, por lo tanto es posible conocer algunos detalles de los mismos a través de su nombre. Pasemos a los Pokémon fósiles, empezando con Chigolasu, el Tyrannosaurio Rex, que recibe el nombre de Tyrant, supuestamente una combinación de nombres entre Tyrannosaurio y Cazar Hunt, de Hunter. Su habilidad sigue recibiendo el nombre de Strongjaw en inglés, y recordemos que esta habilidad aumenta la potencia de los ataques que se realizan con los dientes. El otro Pokémon fósil, Amarusu, recibe el nombre de Amaura, posiblemente de la combinación de nombres de Amatista y Aura. Su habilidad, que también comentamos el otro día, servía para convertir los movimientos de tipo normal en hielo, y esta habilidad en inglés recibe el nombre de Refrigerate. Seguimos, ahora con el perro Pokémon que puede ser adornado, Torimian, que en inglés recibe el nombre de Furfrou, un nombre relacionado con el concepto de la piel. Su habilidad recibe el nombre de Furcoat, es decir, abrigo de piel, y también conocemos el nombre de uno de sus movimientos en inglés, que es Baby Doll Eyes. Además, el proceso de adornar a nuestros Pokémon recibe el nombre de Trimming, que traducido al español significaría guarnición, y aquí es donde podremos decorar a nuestro Furfrou. Por otro lado, el Pokémon con aspecto de gato, que cambiaba en función de si era macho o hembra, aquel que en japonés conocíamos con el nombre de Niano Kuzu, recibe el nombre de Mewstick, y por lo tanto, queda más que asegurado que es un gato, y no un zorro como muchos pensaban. Además, también se ha revelado que Piroar, el Pokémon que se filtró ayer mediante unos scans de IGN, tendrá una forma femenina, aunque esto era bastante obvio, ya que al ser un león es normal que los machos tengan esa melena, y en el caso de la hembra, que tenemos en estos scans, vemos que tiene mucho menos pelo, aunque no por eso es más fea, ya que personalmente me gusta más esta forma que la del Piroar macho. Por último, comentad que se han mostrado varias imágenes acerca de la personalización del personaje, y es que parece ser que el número de prendas no será para nada corto, e incluso podremos vestirnos como los protagonistas de anteriores generaciones, además de poder grabar un pequeño saludo para que nuestros amigos lo puedan ver. Bueno, por el momento esta es toda la información de hoy sobre Pokémon X y Pokémon Y, y recordad que ya queda menos de un mes para que todos podamos disfrutar de estas entregas en nuestras Nintendo 3DS. Espero que esta información os haya sido útil y que dejéis vuestras impresiones en los comentarios. Yo me despido ya, y como siempre os digo, ya si os gustó este vídeo, suscribiros para más, dadle like a los sepones que os lo agradecerán, y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Suscríbete y podrás ganar un viaje en bicicleta la, 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 turururu, paparabababa, turururu. También puedes ver este vídeo en BlogotioTV. ¿Aún no estás registrado? Apúntate ya a nuestra red social.